Es schnauzer gigante, óptimo perro de guardería y de defensa, tiene un carácter firme y decidido, tranquilo y equilibrado pero al mismo tiempo es fácilmente adiestrable, lo que posibilita su empleo en tareas diferentes. Tiene una altura máxima de 70 centímetros. Un peso aproximado de 35 kilogramos y existe en la variedad de color negro y sal y pimienta. Le gusta mucho correr saltar y estar al aire libre, por lo cual le resulta muy difícil adaptarse a la vida en un piso de ciudad. Se trata de una derivación relativamente reciente del schnauzer mediano, sin embargo, los orígenes más remotos de esta raza deben buscarse en el bollero de Flandes y en los antiguos perros de Pastor del Tirol y de Wurtenberg. Del schnauzer mediano cruzado con el bollero de Flandes y el mastín alemán se fija, alrededor de 1880, la raza gigante que, por su carácter, obtiene de inmediato una gran aceptación como perro de guardería. Inicialmente era el perro de los cerveceros y de los caniceros de Múnich, extendiéndose después a través de toda Alemania y también por el extranjero. Es el más grande de la familia que, también comprende, al mediano y al enano. Gracias. 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 Gracias.